Después de ir a Madrid a visitar a Carlos Alberto, el chef canino, y que nos explicase los beneficios de alimentar a nuestros perros en base a una dieta natural, quise seguir profundizando en cómo podíamos optimizar el ciclo vital de nuestros compañeros peludos para poder ofrecerles una vida más plena y satisfactoria a nuestro lado. Decidí ir a visitar a Mario Luna a Valencia. Mario es experto en optimización vital. Te pedí que compartiese con nosotros algunos de los secretos que conoce. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Por cierto, al final de la conversación Mario nos va a dar dos sencillos consejos que nos permitirán tanto alargar nuestra vida como la de nuestros perros. El chef canino en Madrid me explicó que la dieta natural, además de tener beneficios físicos para nuestro perro, también tenía beneficios psicológicos. Quise saber el punto de vista de Mario. Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Manuel. Me encanta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo. Bueno, pues igualmente. Muchas gracias por recibirme aquí y lo mismo digo. Y bueno, yo te quería ver para que nos expliques un poco, para comentar, ¿no? ¿Cómo se siente un organismo que se está alimentando de manera biológicamente adecuada? Pues es fundamental. Esa relación es fundamental. A mí me gusta hablar mucho de Bridget Jones, como el antiejemplo, ¿no? Una chica que está mal, le va mal en la vida, entonces pone mal, genera lo que yo llamo antinergias. Porque está todo relacionado. Y esto es real para el caso de los homo sapiens, los seres humanos, pero también para el caso de los perros que comparten prácticamente una trayectoria evolutiva muy cercana a la nuestra. Entonces, una cosa que se nos olvida a menudo, es que las emociones están en el cerebro. Y el cerebro es cuerpo. Entonces, cuando cuidamos de nuestro cuerpo mediante la alimentación, mediante el ejercicio, mediante hábitos saludables, y lo mismo se aplica a los perros, estamos cuidando de nuestras emociones. Estamos siendo más felices. Muchos de los problemas de comportamiento que tienen niños y perros, muchas veces los atribuimos solamente a problemas educativos cuando tienen que ver con la nutrición, con hábitos de vida poco saludables. Entonces, cuando tú cambias la nutrición, metes ejercicio y modificas una serie de parámetros, tanto en humanos, en niños, como en perros, muchas veces esos problemas se solucionan o se mitigan, porque está todo súper relacionado. Vamos a ver ahora cómo nuestros amigos peludos nos ayudan a lo largo del día, y como en muchos casos, todos estos beneficios que nos aportan, pasan desapercibidos. En la práctica, esa misma presión que hemos ejercido para quedarnos con los perros, más mansos, más obedientes, más cucos, que conectaban más emocionalmente con nosotros, que nos hacían sentir más seguro, que lo comentabas tú antes. Sí, el tema de que evolutivamente hemos dependido de que el perro nos avisase si había un depredador, donde estaba el hombre y tal. Y claro, pues tiene sentido que te sientas relajado cuando estás a lado de un perro, porque de cierta manera te vas a sentir protegido, o sea, has estado durante muchísimos años avisándonos de peligros, ¿no? Entonces, pues los niveles de ansiedad tienden a bajar cuando tienes un perro cerca, y por esto se dice que son antidepresivos, anti-ansiolíticos, perdón, naturales. El tema de las alergias. Ahora hay un montón de perros con alergias, que tienen que comer pienso especial, hipoalergénico. Con las personas está pasando lo mismo, que si hay alergia al gluten, intolerancia a la lactosa... Sí, quería aprovechar una cosa que nos hemos dejado antes, que me hace iluso, que tiene un poco que ver con esto, pero si no seguimos con las alergias, me das una collejita. Porque tú acabas de decir hace un momento y he dicho, vamos a tocarlo, que los perros, que son ansiolíticos, con cuadrúpedos, no son ansiolíticos, y la verdad es que es verdad, yo toco a mi perra, a mi sobrina aterra en este caso, porque no es hija aterra, es sobrina aterra, y me baja los niveles de ansiedad, me aumenta los niveles de serotonina, de oxitocinas, una de las razones es que hace que me sienta seguro porque mi inconsciente emocional no se ha adaptado, como tú muy bien has señalado antes, a los tipos modernos donde hay ciertas seguridades que no había antes. Entonces mi inconsciente piensa, estoy en una cueva, puede venir un animal, un agresor, lo que sea, pero con mi perro estoy tranquilo porque sé que me va a avisar. Pero no te fina ahí esa relación de salud, esa relación simbiótica, hay muchas más relaciones. Por ejemplo, resulta que los perros, o sea, resulta que nosotros, igual que hemos evolucionado con perros, llevamos mucho más tiempo evolucionando con una serie de bacterias que tienen un efecto muy positivo para nuestra salud. Es lo que se conoce como tu microbiota. Yo hablo mucho de la microbiota intestinal, pero también tenemos cantidades importantes de bacterias de este tipo en nuestra piel y hemos evolucionado estando en contacto con ellas constantemente, con la tierra, con los árboles, con la hierba. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestro mundo moderno no estamos en contacto prácticamente con estas bacterias, pero de nuevo tenemos a una señora recolectora de cuatro patas porque ella se va a restregar donde yo no me voy a restregar. También hay algunas que no queremos. Pero cuando se restrega con la hierba, con los troncos, con la tierra, luego todas esas bacterias me las trae, nos las trae a nosotros y esas bacterias tienen un efecto muy positivo, volviendo al tema de las alergias, hablamos de las alergias y los perros también. Las alergias son problemas autoinmunes, pero no solo las alergias, hay un montón de enfermedades modernas, crónico-degenerativas, las neurodegenerativas también muchas, pero en general crónico-degenerativas que tienen un origen o que tienen una cocausalidad autoinmunes. Es decir, que uno de los factores que las promueven son problemas autoinmunes, que nuestro sistema inmune no actúa como debería. Entre otras cosas, porque no está bien educado. Se habla mucho de cómo los niños pierden alergias cuando entran en contacto con la naturaleza y cómo en un entorno extremadamente aséptico desarrollar más bacterias. Pues el caso de los perros, estas bacterias positivas que ellos transportan, evidentemente entendemos que es un perro que tú lo paseas por los jardines, por la playa, por la naturaleza, pues luego esas bacterias te las da aquí y son inmunomoduladoras, es decir, educan a tu sistema inmune y reducen tu probabilidad de desarrollar todas estas enfermedades autoinmunes. Fortalecen el sistema inmune. Lo fortalecen totalmente. Esto se dice mucho con los niños. Los niños que se crían con perros son mucho más sanos. Pero los niños, los adultos, es extremadamente sano. Todo el día nos decía, cuidado con lo que acerques al perro que tiene bacterias. Justo, tiene bacterias y por eso son buenos. Y ellos, me has preguntado, perdona, que también desarrollan muchas alergias. Es un tema muy interesante porque yo creo que los perros y nosotros somos dos especies que estamos tan vinculadas, tan vinculadas que compartimos bendiciones y también males. Es decir, todos los males de la era moderna, del sedentarismo, de la comida procesada, de las alergias, de las enfermedades crónico-degenerativas, pues cada vez los perros las están desarrollando más. Cáncer, diabetes, Alzheimer, una serie de enfermedades que dices, bueno, evidentemente no tienen nada que ver con los genes. Tienen algo que ver, pero muy poco que ver con los genes y mucho con el ambiente, porque las compartimos los perros y nosotros. ¿Por qué? Porque tanto los perros como nosotros estamos sufriendo de sedentarismo, de entornos cerrados, estamos sufriendo de comida procesada, de la industria alimentaria, estamos sufriendo de un exceso de farmacología. O sea, estamos viendo cómo tanto médicos como veterinarios saben mucho de medicina, saben mucho de cirugía, saben mucho de ciertos hábitos, pero por ejemplo de nutrición o de ciertos hábitos saludables, pues como que en general, en general no es su fuerte, a menos que ellos se reciflen, porque, claro, obviamente, pues quién... no vamos a empezar con todo esto, porque si empezamos a tirar del hilo, pero al final es sigue el dinero, sigue la pista del dinero y entenderás por qué nos dicen ciertas cosas y por qué se intenta, se nos intenta implantar ciertas creencias. Esto es bastante grave. Es muy grave. Es muy grave. O sea, lloramos por no llorar. Sí, sí, no, no, sí, sí. Hay interés por parte de los fabricantes de pienso, que tú no sepas lo fácil que es y lo saludable que es alimentar a tu perro en base a una dieta natural, ¿no? En los intereses brutales, que quien respalda los estudios que se hacen de alimentación son las cajas de pienso, ¿no? Por ejemplo, las grandes compañías, ¿no? Entonces no te van a decir, ¿no? Que alimentar al perro con comida natural es bueno, ¿no? Y llevado al humano es... pasa que está pasando... Es exactamente lo mismo. Yo creo que hay un adoctrinamiento, hay un adoctrinamiento social desde los medios de comunicación y luego hay un adoctrinamiento muy intenso a los médicos y a los veterinarios porque al final, en gran medida, quienes deciden realmente su formación en gran medida son estas industrias. Y los estudios y luego los reciclajes que les dan también después siempre están patrocinados por estas grandes industrias, industrias farmacéuticas e industria alimentaria en menor medida. Entonces, al final, si ese veterinario te está vendiendo, el propio veterinario te está vendiendo cierta marca de pienso, ¿no? Pues en los panfletos y los folletitos que reciba, pues van a ser de las bendiciones, de esas bonitas, ¿no? resecas cuando... Esa misma industria que nunca... Claro, eso se llama, hablando llanamente, conflicto de intereses y entonces nos debe hacer desconfiar. Nos debe hacer desconfiar. Bueno, muy bueno que sea un pienso. Yo no digo que potencialmente no sea posible fabricar un pienso que sea muy saludable. Yo creo que la posibilidad existe, pero no tengo nada claro que exista el interés. Yo creo que sí que existe el interés de vendérnoslo y de convencernos de que es lo más saludable cuando realmente los perros están padeciendo enfermedades que no padecían antes, los humanos estamos padeciendo enfermedades que no padecíamos antes y de nuevo, cuando tú intentas algo tan complejo como la salud y la biología, buscar soluciones sencillas, normalmente te equivocas. Es mucho más interesante pensar cuáles son nuestras necesidades como especie y tomar eso como punto de referencia y no alejarnos mucho, porque entonces veremos la luz una y otra vez. Ahora un tema que en muchos casos se hace bastante correoso, el ayuno. ¿Damos de comer demasiado a nuestros perros? ¿Es realmente nutricionalmente densa la comida que les damos? Un tema que también me has comentado antes, así de pasada, que tiene que ver con esto, es el ayuno. Sí, sí. Tanto perros cálidos como humanos hemos ayunado. Claro. De generaciones y generaciones y generaciones. Ayuno intermitente, ayuno del guerrero, ayuno de como cuando puedo, de como cuando pillo algo para comer. Claro, claro. Y los lobos, exactamente lo mismo. Y ayuno prolongado también. Entonces, el ayuno, se está viendo que tiene un montón de beneficios, que evidentemente, pues, la industria farmacéutica no te va a hablar de esos beneficios, porque si ellos pudieran concentrar en una píldora todos los beneficios del ayuno, vamos. Un pequeño inciso, Mario. El ayuno en un organismo que está adecuadamente alimentado, que está en un organismo. Si es fácil generar una deficiencia nutricional en un organismo, tanto perruno como humano, sin ayuno, imagínate con ayuno. Claro. ¿Por qué? Porque comemos una cantidad de calorías vacías, o sea, comemos comida inerte, no comemos comida nutricionalmente densa, que es para la cual estamos adaptados. Entonces, cuando ayunas, o cuando ayuna tu animal, tienes que cuidarte muy mucho de que cuando no ayuna, la comida que le das es nutricionalmente densa, porque si no, efectivamente, puedes provocar una deficiencia de ciertos nutrientes. Pero, si tienes esto claro y si sabes hacerlo, que para eso, pues, tú tienes muchos vídeos y me imagino que van a poder hacerlo bien, ¿no? Si lo tienes muy claro, entonces el ayuno es beneficioso. ¿Y es beneficioso en perros? Pues porque activa toda una serie de mecanismos, tanto en humanos como en perros de regeneración. Es decir, nosotros tenemos como dos modos de funcionamiento. Esto se puede explicar más científicamente, pero es un poco pesado. Entonces, la forma digamos directa de explicarlo es que tenemos modo de crecimiento-reproducción, que es, uy, ahora tenemos comida, pues vamos a centrarnos en acelerar el metabolismo, en sacar músculo, en sacar testosterona, en reproducirnos, en estar guapos, fuertes y tal. Y ese es un modo. Pero luego está el otro modo, que es, uy, ahora no tenemos comida, ahora son vacas flacas. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo aprovecha y activa una serie de mecanismos de reparación a nivel celular e intracelular. E incluso nuestro ADN también se repara durante el ayuno. Se activan los macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Los macrófagos son unos lóbulos blancos especializados en comer toda la porquería que sobra, incluyendo todo. O sea, desde virus medio muertos, medio vivos, bacterias, células cancerosas, células pretumorales... O sea, se lo cepillan todo. Pero no van a estar en plenitud de rendimiento a menos que los esfuerces con un ayuno, porque tu cuerpo ya cuenta. Tu cuerpo cuenta con que vas a pasar tiempo sin comer. Y el suyo también. La única diferencia, la única cosa que tendría yo en cuenta a la hora de hacer ayunar a un perro es que su metabolismo está más acelerado. De la misma forma que se dice que no sé qué año suyo equivale a... ¿Cuántos muestros? Seis o seis, sí, creo. Entonces, un perro de cinco o seis años, pues como una persona de cuarenta, ¿no? Pues por la misma razón, un día de perro no es como un día de humano. Entonces, para ti a lo mejor ayunar un día es como para ir a ayunar tres o cuatro días. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si a mí me gusta practicar, y yo veo que es un ejercicio para mí, el ayuno intermitente, pues te cuesta 24 horas y a lo mejor cada cierto tiempo, cada seis meses, pues me gustaría hacer, no lo hago, pero me gustaría, un ayuno prolongado de tres a cinco días que remueva completamente tu sistema inmune. Es una pasada. Pues a tu perro o a tu perra, si a lo mejor le haces un ayuno de que coma una vez al día, a lo mejor ella ya se está regenerando con eso. Y a lo mejor si de vez en cuando, muy esporádicamente, cada tres meses, cada seis meses, le haces pasar un día o dos sin comer, pues para ella o para él, ya es un ayuno prolongado, con un día o dos, lo que el equivalente para ti serían tres o cinco días. Vale, vale. Pero vamos, que al final, si te fijas, cada vez que seguimos la pista de nuestra evolución, de dónde venimos, quiénes somos, oye, pues quiénes somos, de dónde venimos. Y en este caso es muy bonito, porque quiénes somos, como tú muy bien has apuntado antes, está muy vinculado a quiénes son ellos, y quiénes son ellos, está ahí, es indivisible de quiénes somos nosotros. Sí, sí, hay un vínculo ahí importante, no tan importante, entre el perro y el hombre. Vamos a seguir ahora con un tema de mucho interés y además muy delicado, las enfermedades neurodegenerativas. Las previsiones apuntan que para el año 2050, más de 100 millones de personas podrían padecer algún tipo de demencia. Esta devastadora enfermedad también se está extendiendo a los perros, y en gran medida está causada por factores ambientales. La manera en que nos alimentamos puede ser uno de ellos. El tema de las enfermedades neurodegenerativas, que se prevé que personas, en el 2050 habrá 100 millones de personas con Alzheimer o otro tipo de demencias. En los perros también se está viendo que están empezando a desarrollar con demasiada frecuencia enfermedades neurodegenerativas. ¿Crees que hay una relación entre la manera que te alimentas y que esta enfermedad se active en el organismo? Estoy convencido, no soy ningún experto en el tema, lo tengo que decir, no soy ningún experto, pero lo poco que he investigado, sí que los expertos a los que he estudiado sí que hablan de totalmente una relación con la dieta, con el estilo de vida, con el ejercicio, con el ayuno, con lo que hablábamos antes del sistema inmune, muchas, en un ejemplo, mira, la esterosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va dejando poco a poco, es horrible, vas perdiendo la capacidad muscular, porque las células nerviosas, no me acuerdo bien cómo funciona, pero tiene que ver con tus células nerviosas que se deterioran y creo que es una enfermedad autoinmune, o sea, es una enfermedad que hace que tus propias células inmunes se vuelven contra tu sistema nervioso, igual que, por ejemplo, la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1 está muy claro, es, ven las células pancreáticas y ¡boom!, van a por ellas, porque, y eso no debería de ocurrir, pues con este tipo de enfermedad crónico-degenerativa se ha descubierto que muchas de ellas se curan con trasplantes de heces, esas enfermedades y muchas otras enfermedades, ¿qué te está diciendo eso?, te está diciendo que si tú tomas las heces, la caquita, de un africano que es cazador-recolector y que está en contacto con muchas más bacterias, tiene un ecosistema, tiene una microbiota mucho más rica que la nuestra, se lo metes a un occidental y automáticamente eso tiene unos efectos sobre nuestro organismo absolutamente impredecibles y sorprendentes y llega a mejorar problemas como la diabetes tipo 2, como la esclerosis múltiple, como el Parkinson, creo recordar, como la depresión, o sea, imagínate, pues claro, enfermedades crónico-degenerativas, pues, todo que ver, todo que ver con el ambiente, con los hábitos y con nuestro microbioma. Ahora el tema más esperado y que más ganas tenía de comentar con Mario, las diferencias entre la edad cronológica y la edad biológica, y cuáles son las claves para rejuvenecer o al menos ralentizar el envejecimiento, pues la verdad es que son mucho más sencillas de lo que te imaginas, el ejercicio aeróbico y los ayunos, veámoslo. Quería hablarte, quería que comentáramos un poco de la edad biológica, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Llevar una buena dieta a que los años sumen y no resten, ¿no? Es, efectivamente, cuando pensamos en edad, pensamos siempre en edad cronológica, pero realmente la edad, el envejecimiento, es una serie de procesos que se van acumulando, una serie de daños que se van acumulando, y hay muchos científicos que los tienen también, que tienen mucho que ver con el acortamiento de los telómeros. Cada vez que tus células se duplican, cada vez que se dividen, y ya hemos sacado muchas divisiones a lo largo de la vida, ¿no? Se produce un acortamiento de estos telómeros que es el extremo que hay en los cromosomas. Los científicos suelen poner el ejemplo de los cordones de los zapatos. Sí, mira, tú imagínate el cordón de un zapato, pues la parte del plastiquito del final, ese plastiquito es el telómero. Entonces, cada vez que una célula se divide, la división no es perfecta, y este plastiquito se va cortando, se va cortando. Entonces, cuando llegas al final del plastiquito, el cordón se deshilacha, ¿verdad? Pues con los cromosomas ocurre lo mismo, entonces las células se hacen senescentes, y ya mueren o no trabajan bien, y entonces nos hacemos, se produce ese envejecimiento celular. Pero claro, si no todos los organismos envejecen a la misma velocidad, no nosotros envejecemos a la misma velocidad que los perros, los perros que los ratones, una tortuga, una ballena... Hay muchos procesos de degradación que se pueden ralentizar, y también se puede acelerar el proceso de regeneración. Tenemos mecanismos por los cuales a veces reponemos los telómeros. O sea, esa longitud que se acorta, pues a veces en ciertas circunstancias se activa la telomerasa, y esta telomerasa lo que hace es reponer la longitud de los telómeros. Por ejemplo, cuando duermes, te estás regenerando. Cuando haces ejercicio aeróbico, durante largos periodos, pues de nuevo estás alargando los telómeros. Esto se aplica a nosotros y se aplica también a los perros. El ayuno intermitente también alarga los telómeros. O sea, todo esto lo que hace es ralentizar el proceso de envejecimiento biológico, aunque cronológicamente sigas cumpliendo años. Es un error pensar que siempre envejecemos igual. De hecho, hay días que igual rejuveneces. A veces pasas periodos de tu vida en los cuales te has castigado tanto, pues por estrés, por contaminantes, por toxinas, has acumulado tantos daños, que si después pasas un periodo en el que te estás depurando, en el que estás eliminando todas esas toxinas, en el que estás reparando, durante ese periodo es posible que aunque cumplas tiempo cronológicamente, descumplas biológicamente. O sea, que no siempre se mejece al mismo ritmo y a veces hasta se rejuvenece. Ahora unos consejos. Mario Luna, para optimizar nuestra salud y nuestro estilo de vida. Bueno, creo que hemos pasado por todos los temas que quería plantearte. No sé si quieres... Bueno, sí, te preguntaré ya más de lo tuyo, ¿no? La paleovida, la paleodieta. ¿Puedes darnos así algún consejo general para gente que nos esté viendo que quiera empezar a alimentarse de manera biológicamente adaptada? ¿Cómo introducirse o cómo empezar en este estilo de vida? Porque no es una dieta, es un estilo de vida, ¿no? Sí, bueno, yo te voy a decir, yo no soy un paleoradical, yo soy la que empecé a tontear con la paleodieta hace mucho tiempo, pero nunca he sido súper paleo, paleo, de seguir a rajatabla, los principios paleo. Yo ahora mismo llevo más una dieta de tipo ancestral, es decir, utilizo la paleodieta como plantilla, que es preguntarme qué comían mis antepasados paleolíticos, pero no tengo claro, no tengo totalmente claro que el neolítico, aunque haya sido una ventana muy corta, de 10.000 años, que equivale a, pues, un día, ¿no? Si fuese un año toda nuestra evolución, creo que es un día el tiempo que hemos estado siendo ganaderos y agricultores, y solamente un minuto comiendo comida procesada, o un segundo, o sea, no estamos nada adaptados a comida procesada, pero a los granos, cereales, lácteos, alcohol, no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que ciertos tipos de cereales fermentados, por ejemplo, ciertas poblaciones no estemos particularmente más adaptados a ellos. De la misma forma que los perros han sufrido todos estos cambios acelerados, cuando hay algo que es muy prevalente en una sociedad, ¿no? En nuestro caso, pues, durante miles de años, el pan era, pues, el alimento básico. Yo no tengo claro del todo, sí que tengo claro que el pan moderno es nefasto, ¿eh? O sea, esto que quede claro, el pan, el gluten, que tiene mucho más gluten el trigo moderno, aparte están muy poco fermentados de fermentación rápida, pero no tengo claro que el trigo ancestral, cereales como el kamut, como el centeno, o no cereales, como el trigo sarraceno, que no es un cereal. Si encima pasan un proceso de fermentación largo, de molido a la piedra, ¿no? Y lo mismo con los lácteos. No tengo claro que ciertos lácteos muy fermentados que sean malos. Entonces, dicho esto, sí, dicho esto es, ante la duda, si te encuentras mal, ve paleo, es decir, pregúntate qué comería un cazador-recolector, y efectivamente no comían ni trigo, o sea, no comían cereales, no comían lácteos, porque ningún animal se deja exprimir su teta. Tú intentas perseguir a una gacela, ¿no? Y digo, oye, ¿qué quiero chuparte la teta? La gacela te va a decir, va a ser que no. No lo hace ningún animal, salvo nosotros. Todos los animales, a partir cuando somos destetados, perdemos la lactasa, que es la enzima que nos permite digerir la lactosa. Pero, de nuevo, el Homo sapiens, un 25% de nosotros, ciertos grupos, ciertas etnias, centro-europeas, otras tribus africanas, tal, sí que han desarrollado, mantienen activo un gel que les permite seguir generando lactasa después del destete. Por eso digo yo que yo sí que creo que hay adaptaciones importantes, es un tema delicado, pero ante la duda, hazte paleonítico, y si no quieres ser tan estricto, o ves que todo te sientas muy bien, y que no tienes ningún problema, lo mínimo, lo mínimo es come comida real. Es decir, renuncia completamente a los procesados. Porque eso sí que es malo, sí o sí. O sea, eso sí que sí o sí no hay adaptación que valga, porque estamos hablando de los últimos 50, 100 años, azúcar refinado, todo tipo de grasas vegetales, que están degradadas, deterioradas, grasas hidrogenadas, o sea, una serie de porquerías que son veneno para nuestro cuerpo. Entonces, yo no tengo claro si ancestral o paleo, es decir, neolítico o paleolítico, pero tengo súper claro que industrial no. Es decir, no comas comida procesada, y dos, intenta llevar una dieta nutricionalmente densa. Es decir, incluso aunque a mí, yo piense que a lo mejor el neolítico no es tan malo, que el pan no es tan malo, cierto tipo de pan, muy fratado, tal, ecológico, etcétera, etcétera, aunque yo piense que no es tan malo, no voy a comer mucho pan, porque nutricionalmente no tiene muchos nutrientes, muchos micronutrientes, tiene más calorías vacías. Lo mismo con el arroz, lo mismo con la bo... O sea, bueno, bollería no es industrial. En general, llevar una dieta nutricionalmente densa. Voy a dejar abajo en la descripción, dejaré los enlaces a tus canales, por si, bueno, seguro que hay mucha gente que se interesa por... Sí, yo algunas cosas que he dicho estaban un poco compensadas, sonaban un poco a rollo, pero después en algunos de mis vídeos se ve más claro, sobre todo con relación a la salud, en el canal de salud extrema, todo esto se ve más claro. Sí, sí, está muy bien explicado. Y bueno, luego tienes un canal de dinámicas sociales y psicología del éxito, que por cierto, te felicito, porque es súper interesante. Sí, a mí me obsesiona la optimización humana total. NetKaizen. NetKaizen, muy bien, muy bien. Muy bien, NetKaizen, estás hecho NetKaizen. De hecho, tengo tatuado aquí la palabra Kaizen, que es parte de NetKaizen, que es precisamente eso, es las áreas más importantes de tu vida, el amor, la salud y la realización profesional. Bueno, Mario, pues muchas gracias. Esto era todo lo que quería que comentáramos hoy. Y pues nada, nos despedimos. Pues un placer, un placer. Mano, venga, igualmente. Pues la verdad que viendo ahora la entrevista me he visto un poco tenso y creo que podía haber aportado bastantes más cosas a la conversación. Pero bueno, para mí todo esto es un aprendizaje también y seguro que la próxima vez lo voy a hacer mucho mejor. Lo que sí que he de deciros es que me han convencido bastante los dos, tanto Carlos Alberto, el chef, como Mario con, bueno, el sistema de alimentación, el estilo de vida, etc. Así que he decidido realizar un nuevo reto. Voy a alimentarme de manera biológicamente adaptada junto a Lola durante tres meses. Además, vamos a incrementar nuestro ejercicio físico y vamos a caminar un mínimo de cinco kilómetros diarios. Iré comentando la experiencia en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Cuando acabemos, haré un videoblog comentando los resultados finales. Bueno, pues te agradeceré mucho que compartas el video si te ha parecido interesante. Me gustaría que abajo en comentarios dejaras que te ha parecido esta iniciativa de hacer algunas entrevistas e ir a visitar a algunos youtubers diferentes que se salen un poco del tema central del canal, que es el adiestramiento. También dale a like y recuerda darle a la campanita para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Por cierto, la semana que viene tenemos un tutorial sobre una habilidad básica que me habéis estado pidiendo muchos durante bastante tiempo. Estaros atentos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!